Hola amigos del canal Random, aquí estoy de nuevo con el fracasado humano que es el Pimpinelo No lo entiendo, bueno, hoy vamos a hablar de los insultos que hemos estado recibiendo en los comentarios las últimas semanas Son maravillosos, de verdad, nos encantan, pero yo una duda que tengo Entiendo que a este subser, calvo, gordo, viejo, canoso, arrugado, ajado, fracasado en la vida Le podáis insultar, pero a mí, a mí que soy guapo, atlético, mira, mira Soy una delicia para la vista, que me insultéis a mí De verdad, chavales, no Hemos ocultado los nombres de estas personas, que han comentado de esta forma Personas Pero bueno, no nos vamos a poner al mismo nivel Sí, así es, nosotros tenemos clase y somos más guapos Bueno, él no Vale Pimpinelo, pues coge tú los comentarios, vale, los vas leyendo porque yo no sé cómo se miran Venga, ve leyendo y así vamos a ver qué nos han dicho esta gente tan baja Vaya, menuda mierda de vídeo, jajaja, rió por no llorar, hasta dónde llega la ignorancia Rió, alguien rió hace tiempo, pero no sabemos quién Ay, a ver si el ignorante va a ser otro Son unos idiotas Este tipo, vale, llega, insulta y ya está Pero no es el único comentario que pone Putos O sea, el tipo nos insulta en un vídeo, vale, muy bien Pero se va a otro a seguir insultándonos y nos llama putos y carita sonriente ¿Te gustan los putos, eh? Viciosillo Pues no Vean la película primero y entiéndanla y ya luego hacen sus vídeos Vale, bueno, un comentario normal, no Ah, criticas la película porque no la has visto, bla, 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 bla Vale, bueno, puede pasar Pero no es el único comentario que sigue poniendo Vean la película primero y entiéndanla y ya luego hacen sus estúpidos vídeos Atiende la jugada El tipo pone el comentario, se da cuenta de que se ha olvidado del insulto y copia el mismo comentario y mete un insulto en medio ¡Qué manga de forros! Mira, esto lo buscan en internet porque digo, no puede haber un ser que diga esto, ¿vale? Parece ser que manga de forros en algún lugar significa, pues eso, condón usado o algo así ¡Pura mierda! Creí que tenían buenos argumentos Pues claro que los tenemos, están puestos en el vídeo, ¿sabes? Podrías verlo Si quieres, si quieres, si te apetece Y eso del final, ¿qué es? ¿Un pito, un ciruelo? Así Mal vas así en la vida, ¿eh? ¡Fomes! ¡Giripollas! Le falta mucho para ser un verdadero youtuber Bueno, a este licenciado de la Real Academia simplemente le respondimos Un claro que sí, campeón Nos ponemos enseguida a jugar al Minecraft Que esos son los verdaderos youtubers Básicamente ¡Ja, ja! ¡Sigan así! Fue decirle que íbamos a jugar al Minecraft y ya le gustamos, ya nos quiere ¡Pini! ¡Chocará, tío! ¡Somos verdaderos youtubers! ¡Ja, ja! ¡Giripollas! ¡Giripollas! Lo único que han aprendido en la vida es criticar Como si ustedes fueran muy buenos ¡Estúpidos! Bueno, el tipo pone eso y ahora se va al hombre hormiga porque no escarpienta No encuentro lo gracioso en sus estúpidos comentarios Solo saben criticar Pero no creo que sepan lo que en verdad es hacer una película de calidad Ya que es un gran esfuerzo Se me hace lógico Claro que hay mucha afición pues es una película pendejos O sea, quiero asegurarme de lo que hace este señor con su tiempo libre ¿Vale? Solo por asegurarme Pues a ver si vosotros lo entendéis igual que yo El tipo ve un vídeo de Superman No le gusta y nos insulta ¿Vale? Pero el tipo vuelve al día siguiente Y sigue haciendo más vídeos para seguir insultándonos Pero tío, ¿cuál es tu problema? Bueno, pues todos estos comentarios son sacados todos del vídeo de errores de Superman Parece que los fans de DC son peores que los de Marvel Eso sí, son más fanboys, ¿eh? Bueno, bueno, no pasa nada Gente estúpida en todas partes Y ya que estamos puestos Pues vamos a seguir sacando comentarios así divertidos De todos los que tenemos Hombre, que ahí son varios Cuando lo escoltan Es porque saben que se dirige a Así muto Eso es corta Maldita gente Estúp Como ustedes Bueno, esto la verdad es que es un poco una historia triste La madre de este chaval Entró en la habitación, ¿vale? Mientras escribía este comentario Y se lo encontró echando espumarajos por la boca Estaba así ¡Aaah! Un poco golpeando Bueno, el chaval murió Mientras escribía el comentario Este es su último recuerdo Claro que sí, bro Entienden la ideología de toda la jodida serie de Godzilla para entender ¡No, no murió, no murió! ¡Estaba agonizando! Esto lo escribió en urgencias Aico del suero y el cacharro Y el tío seguía porque tenía el portátil pegado en la mano ¡Ay, ay! Mientras echaba espuma por la boca Echando sangre por los ojos Como lo echa cualquiera que lea este comentario Chaval No sé quién eres Pero te recordaré siempre Ahora me toca a mí El tsunami se da cuenta el padre Porque cuando pasa uno El mar se arrastra hacia adentro Por eso se dio cuenta ¡Babosos! Esto es lo que está puesto en la lápida del chaval Vale, como último recuerdo Porque fueron mis últimas palabras Hablan como hijos de puta Esto es genial Este es de los míos Me encanta ¿Por qué no le ponen seriedad? Si hacen como si fuera nada La película son unos idiotas Con razón tienen pocos suscriptores ¿Pocos? Bueno, sí Pocos comparado con el Rubius Pero bueno, la verdad es que estamos contentos De puta madre Y de hecho, pues gracias a gente como tú Pues estamos subiendo más Besitos a la familia ¡Joder! ¡Cojones! ¿Por qué buscáis tres pies al gato, chavales? Las películas tienen que tener algo de ficción y fantasía Por más realismo que éste implique ¿Qué hostia quieres? O que soy científico que usa ensilogismo categórico Hasta para ir al baño ¡Gilipollas! ¡Joder! Este es lo siento Me he tenido que dejar el nombre Porque es el mejor nombre de youtuber del mundo ¡Facultad de arquitectura! ¡Candas cojones! Pero la gente como se hace esas cuentas De verdad Este tipo le aplaudo El día que se sentó Y dijo Voy a pararme de nombre Facultad de arquitectura Él quiere la apoya Y ya veis tú De facultad es Silogismo categórico ¿Cómo es? Silogismo categórico ¿Entiendes? Una persona muy culta Pero luego escribe Chavales Con B Es un silogismo categórico No te metas con la facultad de arquitectura No sabemos de dónde Pero es facultad Y arquitectura cosas Si hay gente a la que le guste esta saga Respeten los gustos de esta gente Y dejen de criticar películas en este canal de mierda De 3000 mugrosos suscriptores ¡Otra vez con el número de suscriptores! ¡Qué pesaos! ¡Qué pesaos, macho! ¡Mugrosos! ¡Mugrosos! Encima los llaman mugrosos Mira, ahora Suscriptores míos Míos porque de ti ni no sois Os voy a llamar a partir de ahora Mis mugrosos ¿Qué os parece? Darle un like si os gusta este mote ¿Vale? ¿Y qué más? ¿Qué más allá? ¿Qué más? Pues nada Que nos metimos en su canal ¡Ah, sí! Claro Entramos en su canal Y sí 3000 3000, 4000 3000, 4000 No tenías No Tenías un poquito menos A lo mejor Te escuece un poco el ano De un poco de la envidia ¿No? Pero bueno Ya, ya Tranquilo Ya paso ¿Tú te crees que se puede aguantar esto? ¿Tú te crees que esto está pagado? Bueno, pero ya está Tranquilo Es que hay cuatro tortas a los niños rata Esto es de verdad Es que te ponen ahí para darle un tortazo Bueno, pues esta mala leche la tengo que pagar con alguien No, 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 no ¡Sí, sí, 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 no huyas!